No, pero esta señora si que la tiro... Tira, tira por favor... No, pero no tira como... ¿Qué te tira que se me iba la correa? No, no. Ya va mejor va con un poquito más fuerte pero no... Tira más a... Y le he visto que adelante a poco tira. O te ha dado por poco.